En las noches de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal Sin rumbo por el río, entre sus tiros, una canción viene y va Que la canta María, al querer de un andaluz María la alegría y la agonía que tiene el sur Que conoció a ese hombre y en una noche de viño verde y calor Y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón Y en la playa de Gila, se perdieron los dos Donde rompen las olas, besó su boca ni se enteró María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro Se oye este fado por la taberna Donde bebe vino amargo, porque canta con tristeza Por el que sus ojos cerraron Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena Fado, que me faltan sus ojos Fado, porque me falta su boca Fado, porque se fue por el río Fado, porque se fue con la sombra Dicen que fue el te quiero De un marinero, razón de su padecer Y una noche en los barcos, del contrabando Para el langostino se fue Y en la sombra del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació el lamento de esta canción María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro Se oye este fado por la taberna Donde bebe vino amargo, porque canta con tristeza Por el que sus ojos cerraron Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena Fado, que me faltan sus ojos Fado, porque me falta su boca Fado, porque se fue por el río Fado, porque se fue con la sombra 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 Si tú me dices ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tú me dices ven Todo cambiará Si tú me dices ven Habrá felicidad Si tú me dices ven Si tú me dices ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices ven Lo dejo todo No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Tiene lodo Si tú me dices ven Lo dejo todo 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 Hace ya tiempo Que no estás Y para ti todo es igual Te echo de menos Busco tu sombra en el salón Casi te siento respirar Como te quiero Ese perfume de tu piel Y esas caricias de mujer Que tú me diste Aquel amor que no iba a ser Y esa promesa de volver Que no cumpliste Por eso esta locura De no saber de ti A mí me está matando Y no puedo creer Que aquel amor de ayer Se nos esté acabando Por eso el corazón Me está diciendo hoy Que nunca me quisiste Que todo fue mentira Que solo fui un juguete Con el que divertirte Ay amor Te echo de menos Sabes bien que yo te quiero Ay amor Te echo de menos Sabes bien que yo te quiero Música 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 Salgo de copas Salgo de copas Por ahí a emborrachar Mi soledad Para olvidarte Pero no puedo Porque tú me has embrujado El corazón De tanto amarte Miro el teléfono Otra vez quisiera No llamarte más Pero no puedo Marco tu número Y no estás Te dejo en el contestador Te llamo Te llamo luego Por eso esta locura De no saber de ti A mi me está matando Y no puedo creer Que aquel amor de ayer Se nos esté acabando Por eso el corazón Me está diciendo hoy Que nunca me quisiste Que todo fue mentira Que todo fue mentira Que solo fui un juguete Con el que divertirte Ay amor Te echo de menos Sabes bien que yo te quiero Ay amor Ay amor Te echo de menos Sabes bien que yo te quiero Ay amor No 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 Se te vea a la piscina No 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 Yo sé que soy una aventura más para ti que después de esta noche te olvidarás de mí. Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti un capricho del alma que hoy se acerca a ti. Aunque me beses con loca pasión y yo te bese feliz con la aurora que llega muere mi corazón por ti. Yo sé que soy una aventura más para ti que después de esta noche te olvidarás de mí. Música Te olvidarás de mí. 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 Música El cantinero es un buen cubano que una historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar. Música Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar. Música Cuando va para el puerto siempre se asoma Música Esperando el mensaje de una paloma Música El mar dice a los vientos más marineros Música Porque hincharon la vela de aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar. Música Música Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amado para olvidar un pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga, la recuerdo a todas horas y no la puedo olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Pasaron desde aquel ayer y a tantos años, dejaron en su gris correr mil desengaños. Más cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligada a mí. Y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mi sueño no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz te escucharás, llamándote con ansiedad, por la pena ya sin final, de sentirte mi soledad. Donde quiera que estés, mi voz te escucharás, llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor, más fuerte que el dolor, te aferra a nuestro amor, como la hiedra. Como la hiedra. Más fuerte que el dolor, 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 más fuerte que el dolor. Más fuerte que el dolor, más fuerte que el dolor, más fuerte que el dolor, más fuerte que el dolor. Más fuerte que el dolor, más fuerte que el dolor, más fuerte que el dolor, más fuerte que el dolor. Más fuerte que el dolor, más fuerte que el dolor, más fuerte que el dolor, más fuerte que el dolor. Déjame que te diga la gloria del sueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la Alameda. Déjame que te cuente el Imeña, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mecen en un sueño el viejo puente, del río y la Alameda. Jadmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el Imeña, ay deja que te diga morena mi sentimiento, a ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene morena tu pensamiento. Aspiraste la risura que da la flor de canela, adornada con jadmines matizando su hermosura. Alfombras de nuevo el puente y en galanas la Alameda y el río compasará tu paso por la vereda. Y recuerda que... Agnines en el pelo y rosas en la cara, airosa carminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Le cogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. A la Alameda Música 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 Como la flor del taronje, blanca y pura, blanca y pura. Música 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 Porque sigues para mí, psicoteta, psicoteta Que no estás en aquel mundo, predestines, mentideres Con desaparecer el amor y las cosas verdaderas Can sonetes de besos al meu fil li cantarán Com me encantaba mamare cuando dormía la ciudad Que no estás en aquel mundo, predestines, mentideres Con desaparecer el amor y las cosas verdaderas Can sonetes de besos al meu fil li cantarán Com me encantaba mamare cuando dormía la ciudad Como la flor del taronger, blanca y pura, blanca y pura Como la ombra del cifre, recta siempre, siempre recta Con la flor del taronger, semilleta, semilleta Hoy que sigues para mí, psicoteta Chiricoteta Con la flor del taronger, semilleta, semilleta ¿Ves? Incluso andando cuando la... Con la flor del taronger, semilleta, semilleta Con la flor del taronger, semilleta, semilleta Con la flor del taronger, semilleta, semilleta, semilleta Con la flor del taronger, semilleta, semilleta, semilleta Hasta dormida A la hora del meu cor Fa tan de temps que lastimo Fa tan de temps que está en mí Finsayún de la dulce ¡Finsayún de la luna! ¡Sembrabad el culto de allí! ¡Finsayún de la luna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!